El amor es real Me corre lo loo, my loo, real El amor es real Me corre lo loo, my loo, real Recuerdo el primer vídeo, témelo Todos estuvimos felices hasta tú Cada vídeo nos hacía bien Un buen día nos hacían tener Y sé que ya no hay vídeo en el canal y que Con Castan juntos nos gusta porque My YouTube somos los fans Así que creo que tú y todo se aman Sé que hay problemas en una relación Pero de todo hay una solución Uno de los chipeos de YouTube Que no se vuelven los días hasta blue Uno de los chipeos de YouTube Que no se vuelven los días hasta blue Yo, my loo, es real El amor es real Me corre lo loo, my loo, real El amor es real Me corre lo loo, my loo, real Y sé que las bromas y los retos y los 24 horas Y que eran excelentes como una hermosa obra Ese cambio de lo que se hiciera tú A cada uno nos sorprendió tú Siempre luchando por ser el primero Bien comentar en el video que supieron Bien comentar en el video que supieron Así es el amor, yo no lo inventé Pero solamente es de todo el día El amor es real Me corre lo loo, my loo, real El amor es real El amor es real Me corre lo loo, my loo, real El amor es real Ey, yo Es el estraqui, man Yo, my cari, loo, my loo, my loo, real Yo, 20, 21 Dejanos claro quién manda los ritmos Ey, ey El amor es real El amor es real El amor es real El amor es real El amor es real